La siguiente imagen es el zócalo, el zócalo que pone este efecto de humo. Si se fijan, el zócalo no está vacío, hay protestas ahí en el fondo, aquí lo ves en esta foto. Sin embargo, pudimos tener un espacio del zócalo para mojar y para poder crear el inicio de esta secuencia en el cual camina Silverio, se acerca a Senteotl, que está muerto, que evidentemente es un Senteotl digital, pero que sí teníamos el muñón que él toca, que es un muñón de maíz que él toca, lo teníamos físico ahí. Y después nosotros reprodujimos las baldosas del zócalo en un foro, bueno, en una bodega muy grande, en donde hicimos el tabló de los cuerpos, para mí era muy importante que esa estructura que contenía los cuerpos tuviese una textura que nos recordara al carbón, una piedra de carbón. Entonces trabajamos mucho que tuviese unas partes mates y unas partes más brillantes, y después empezamos a construir de manera casi como pictórica ese tabló de cuerpos con los cuerpos, la sangre, tierras encima, agua, e hicimos toda esta especie de tabló solemne que se rompe en la misma secuencia, como lo mismo pasó cuando salimos a las calles, ¿no? A las calles que son estas calles de la Ciudad de México retratadas de una manera distinta y sobre todo cuyos elementos no pertenecen solamente a esta época, porque no es una realidad realista la que quisimos poner, sino es un retrato de las memorias de Silberio. Entonces se mezclan cinco décadas, las cinco o seis décadas que tiene Silberio en la vida, y que de alguna manera ha ido acumulando ahí, por eso hay coches de distintas épocas, hay vestuarios de distintas épocas, y hay también props de distintas épocas.